Hola amigos, continuamos trabajando con la diversidad cultural y con los pueblos originarios. Todos juntos, los pueblos originarios que fuimos nombrando y trabajando formaron un emblema, una bandera que los identifica. Esta bandera recibe el nombre de bandera huipala. Huipala proviene del idioma aymara y significa emblema. Este símbolo que los representa posee diversidad de colores, cada uno con un significado especial. ¿Vamos a conocerlo? El color amarillo representa la energía y la fuerza. El color naranja simboliza la sociedad, la cultura y la educación. El color rojo representa el planeta Tierra. El color violeta simboliza el poder de la comunidad. El color azul representa el universo. El color verde simboliza la naturaleza. Y el color blanco representa el arte y el trabajo. Ahora que ya conocimos los colores que representan a la bandera huipala y qué significa cada uno, te voy a pedir que le pidas a mamá o a papá que te recorte un cuadradito de 20 por 20 más o menos, que elijas uno de los colores de esta bandera y que puedas armar un collage como te guste con esos colores, con ese color que vos elegiste. Lo podés hacer con témpera, lo podés pintar con fibra, con crayón, con cartulinas, goma eva. La seña te va a mostrar cómo armó su cuadradito del color que eligió. Y además de hacer ese cuadradito y mandarme una foto, te voy a pedir que después armes un video y me cuentes qué significa para vos ese color, qué te genera, qué te hace sentir. ¿Sí? Así que voy a estar esperando la foto de tu cuadradito de color y el video contándome qué representa ese color para vos. Mirá cómo lo hizo la seña. Mirá cómo lo hizo la seña. Mirá cómo lo hizo la seña.